Música Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y hoy también rezamos especialmente por nuestra nación, por nuestros niños 16 de agosto recordamos a nuestros niños los mártires de Acostañú pero hoy tenemos que rezar por todos los niños que tenemos en nuestras familias para que puedan crecer bien y especialmente también por papá, por mamá para que puedan ayudarles en este crecimiento a nuestros hermosos niños hoy la palabra del Señor la escuchamos desde el profeta Ezequiel capítulo 28 del 1 al 10 la palabra del Señor me llegó en estos términos hijo de hombre, di al príncipe de tiro así habla el Señor, tu corazón se llenó de arrogancia y dijiste yo soy un Dios estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares tú que eres un hombre y no un Dios te has considerado igual a un Dios sí, eres muy sabio que Daniel ningún secreto te supera con tu sabiduría y tu inteligencia te has hecho una fortuna acumulaste oro y plata en tus tesoros por tu gran habilidad para el comercio fuiste acrecentando tu fortuna y tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tantas riquezas por eso así habla el Señor porque te has considerado igual a un Dios yo traigo contra ti gente extranjera las más feroces de las naciones ellas desenvainarán la espada contra tu belleza y profanarán tu esplendor te precipitarán en la fosa y morirás de muerte violenta en el corazón de los mares y así continúa esta palabra del Señor nos está hablando con respecto a la arrogancia queridos amigos el Señor nos llama a ser humildes y sencillos ciertamente que el Señor le había pedido entre comillas a Asiria para que pueda hacer esta corrección a Israel pero luego se ha sobrepasado también considerándose un Dios recordemos que Asiria era el imperio considerado dentro de la humanidad el imperio más feroz de la historia incluso son ellos quienes inventan la crucifixión para sus enemigos queridos amigos vamos a pedir al Señor que nos hagan sentir verdaderamente siempre con ese corazón abierto con ese corazón humilde y entender que solamente Dios es el Rey de nuestra vida y de nuestra historia y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén